¿Tus sueños es vivir en Japón? Y te estás preguntando, ¿cuánto cuesta vivir en Japón? Entonces, estás en el video correcto, aquí te mostraré todo lo que tienes que saber si quieres vivir en Japón, ya sea el costo, propiedad, comida y entre otras cosas. Bien, ahora primero hablemos sobre el alojamiento, la mudanza como muchos lo llaman. Alquilar un apartamento en el centro de una ciudad como Tokio no baja de los 130.000 yenes mensuales, lo que vendría siendo un aproximado de 1.000 dólares americanos, sin incluir los gastos de la luz, el agua y ni muebles. Pero, si nos alejamos del centro de la ciudad, podemos conseguir un departamento por la mitad de precio. Es decir, si vives acá en el centro de Tokio, te costará un apartamento entre 1.100 a 1.300 dólares, pero, si te vas por los alrededores, te podría llegar a costar aproximadamente 500 a 700 dólares aproximadamente. Segundo punto muy importante, ahora, hablemos sobre los transportes. El transporte en Japón tampoco es especialmente barato, quizá lo único que tiene de precio razonable es aquí el servicio de trenes, ya que a partir de 1 euro o 1 dólar 90 puedes subir a 1. Lo mínimo que pagarás por tomar un taxi es de 5 dólares 60, que es la tarifa por detenerlo. El pasaje mínimo que te cobran por subirte a un autobús es de 1 dólar 50. Ir desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad en bus te puede salir aproximadamente unos 20 dólares y en tren unos 15 dólares para llegar a tu destino. Como tercer punto tenemos la alimentación. Los precios de la comida dependen mucho del producto a que se trate. Por ejemplo, puedes ver un alimento en el supermercado que esté mucho más barato el del país y, al contrario, podrías ver productos que esté mucho más caro de lo que estás habituado a pagar por él. Viendo el siguiente cuadro podrás tener una referencia de cómo son los precios en los supermercados de Japón. Por ejemplo, tenemos agua de 1 litro 1 dólar, leche de 1 litro 1 dólar 70 centavos, 1 kilogramo de queso 17 dólares, 1 kilogramo de ternara a 20 dólares, 1 kilo de arroz blanco 4 dólares 50, 1 kilo de tomate 5 dólares, 1 kilo de patatas o papa a 3 dólares y así sucesivamente como ves en el cuadro. Como en cualquier sitio del mundo, hacer de tu propia comida sale mucho más económico que salir a comer afuera. Una cena, un restaurante de gama media, te podría salir unos aproximadamente de 22 dólares. Te estoy hablando en dólares porque tal vez no sepas la conversión de yenes, así que mejor para no complicarles mucho, les dejo en dólares. Y ahora que ya te dije cuánto es el coste de vivir en Japón, ahora te diré cuánto es lo que gana un japonés promedio, es decir, el sueldo mínimo. Muy bien, seré directo. El sueldo mínimo de un japonés es alrededor de 1.400 dólares, que son aproximadamente 190.000 yenes mensuales. Y como vimos al principio del video, un departamento a las afueras de Tokio podría valer aproximadamente unos 600 a 700 dólares, que son aproximadamente 85.000 yenes y 90.000 yenes. Es decir, que se saldría aproximadamente 100.000 yenes por todo el mes. Pero esto no se queda acá. Recuerda que tienes que pagar el agua, luz, transporte, alimentación y entre otras cosas. Aproximadamente con lo que te quedarás a fin de mes, con el sueldo mínimo, después de pagar todas tus cosas esenciales para vivir, te quedarían aproximadamente unos 40.000 a 50.000 yenes por mes. Y eso, exagerando, no estoy contando salidas a fiestas, ni salidas a restaurantes, ni paseos, ni viajes. Pero así te puede alcanzar para ahorrar una buena cantidad de dinero. Tampoco es gastarse todo lo loco, siempre administrando bien tu dinero. Bueno, sí, les voy a dejar aquí al lado una imagen donde dice los costos aproximados. Se los dejaré acá durante 10 segundos, así lo pueden ver y leerlo. Si gustan, tómenle fotos y lo guardan. Y bueno, chicos, chicas, señores y señalas, esto sería toda la información necesaria sobre cuánto cuesta vivir en Japón, cuánto cuesta la comida, transporte, entre otras cosas. En este video quise hacer lo más serio, ya que es un tema de que mucha gente le interesa, y está buscando información, y para eso estoy yo. Eso sería todo por este video. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.